Y esta semana el Estado de Guanajuato vivió un hecho histórico, vivimos la toma de protesta de la primera mujer gobernadora en el Estado de Guanajuato, me refiero a Lidia Denise García Muñoz Ledo, quien en esta ocasión ya es la titular del poder estatal. Y déjeme comentarle que en todos y cada uno de sus discursos el mensaje que de manera concreta llevaba a cabo era el solicitar unidad, el solicitar trabajar precisamente en pro del Estado de Guanajuato, con todas las fuerzas que se requieren para sacar adelante este Estado. Y lo que más llama la atención es en el momento de la toma de protesta en el Congreso del Estado, cuando al hacer referencia precisamente a esta unidad que requiere la entidad, pues hubo quien, y me refiero de manera concreta, los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, quienes hicieron una manifestación precisamente en este acto que tendría que ser un hecho solemne. Déjeme decirle que más allá de lo que los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional señalaron precisamente en este acto, los que hicieron la diferencia fueron los alcaldes de Morena, dos particularmente, me refiero a Eduardo Gallardo de Abasolo y la presidenta municipal de Pénjamo, como ambos también emanados de Morena, quienes entrevistados por los medios de comunicación se dijeron a favor de Lidia Deniz García Muñoz Ledo, incluso apenados de lo que los legisladores morenistas realizaron en esta sesión solemne en el Congreso del Estado, en donde con pancartas y gritos, pues trataron de intimidar a la ahora gobernadora Lidia Deniz García Muñoz Ledo. Así que pareciera ser una nueva generación de políticos jóvenes, tanto el alcalde de Abasolo como la presidenta municipal de Pénjamo, pareciera que hoy el chip de la unidad ha caído y es que creo que ha quedado claro que si no trabajamos todos en pro del Estado, esto no va a salir adelante. Soy América Ortiz, lo espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana, la primera edición de Noticieros Expresa TV.